¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, Madeline, y es que nuestro nuevo agente se encuentra ubicado en Cehuaca, Santa Bárbara. A continuación te mostramos un video para que veas un poco de la bienvenida que le dimos a nuestro nuevo agente. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! En golpe de suerte pues le puede cambiar la vida a cualquier persona, a cualquier momento pues le llega a su turno de ganar. Y aquí nos esperamos. La alegría de la familia castellanos y la de Ferremarket MIF también se contagió al laborioso municipio de Cehuaca, Santa Bárbara, en el occidente del país, donde a partir de ahora sus habitantes disfrutarán de la alegría de los juegos y el dinamismo económico que esto representará para los ganadores de premios. Estoy alegre que el loto llegó a Cehuaca. La alegría de la llegada del nuevo vendedor de lotos se celebró a lo grande. Sin lugar a dudas, Ferremarket MIF cambiará la vida del laborioso municipio Pate Pluma. ¡Loto no te cambia la vida! ¡Loto no te cambia la vida! Es el 785. ¡Muchas felicidades! Espero que tengas tu guía catracha en mano porque se llegó el momento de conocer los dos números favorecidos para premiados. Te deseo muchísima suerte y vamos a conocer el primer número ganador y su primer dígito. Afortunado es... ¡Suerte! Porque este es el 5. Segundo dígito. Este es el 1. Número favorecido 51. Con su catrachada La Sucia. Segundo número ganador, su primer dígito. Este es el 6. Segundo dígito. Cuatro. Número favorecido 64. Con su catrachada Chichi. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta noche de sábado. Posición 1. 51. Posición 2. 64. Muchas felicidades. Se llegó el momento de pegar y ganar junto a Pegatres. Espero que estés listo para conocer los tres números seleccionados en esta agradable noche. Te deseo suerte porque el primer número ganador es... ¡Atentos! El 1. Segundo número seleccionado. Y este es... El 55. Con gusto te repito. El primer número seleccionado es el 11. Segundo número ganador es 55. Tercer número ganador, suerte. Porque este es el 71. Con mucho gusto te repito los números ganadores para Pegatres. 11, 55 y 71. Pero con muchísimo gusto te doy a conocer nuevamente los números seleccionados para esta noche en Pegatres. 11, 55 y 71. Muchas felicidades. Ahora sí, es momento de ir con Madeline para conocer el número ganador en diaria. Muchas gracias, Tatiana. Sí, jugadores. Es momento de que tu sueño se haga una realidad en diaria. Pero antes, como puedes observar, nuestras esferas están ordenadas del 0 al 9. Les deseo muchísima suerte y te quiero comentar también que si quieres ser agente y tener un ingreso adicional a tu negocio, es muy sencillo. Solo debes ingresar a loto.hn y hacer clic en Quiero ser agente, llenar todos los datos y listo. Verás de todos los beneficios que Loto Honduras trae para vos. Ahora sí, vamos a conocer el esperado número ganador en diaria y es el primer dígito afortunado en esta noche, un millonario de hoy sábado. ¿Es suerte? Ese primer dígito es el 8. Segundo dígito ganador, muchísima suerte a nuestros jugadores. Y este es el 9. El número ganador en diaria es el 89 con su símbolo de sueños búho. Pero si eres jugador premulti-X, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero. Pero si eres un afortunado ganador en diaria, atentos a todos porque ese pera favorecida en su jugada de multi-X es suerte. Y ese es 3X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 3 en diaria. Pero si eres jugador premazuno, vamos a conocer el esperado número ganador en su jugada de más uno. A todos los jugadores que compraron su jugada de más uno, vamos a conocer el número afortunado en esta noche. Y este es el 8. Los números ganadores en diaria es el 89. Con su símbolo de sueños búho. Para multi-X, 3X y por más uno, 89 más 8. ¡Felicidades! Ha llegado un momento que todos esperamos en este lindo sábado. Nuestro loto super premio. ¿Quién se llevará esos 4 millones de lempiras con su jugada doble? Lo vamos a conocer en este momento. Conociendo los 6 números ganadores en nuestro loto super premio. Y este primer número es el 29. Segundo número ganador. Suerte a todos nuestros jugadores que compraron su loto super premio. El 25, tercer número ganador. Recuerda que si aciertas 3 números sin importar el orden, tienes 3 jugadas gratis. El 13, cuarto número millonario. Suerte porque este es el 01. Quinto número ganador. Y más cerca de saber si tú te vuelves el próximo millonario de Honduras. El 12, sexto y decisivo número millonario en esta noche es el 19. Los números ganadores de nuestro loto super premio son 29, 25, 13, 01, 12 y 19. ¡Felicidades! Espero que tengamos muchos ganadores en esta agradable noche millonaria de hoy sábado, Tatiana. Así es, Madeline, querido Joder, te esperamos mañana en nuestros sorteos de domingo. ¡Loto, te cambia la vida! Nos vemos en el próximo sorteo loto. ¡Loto! ¡Loto, te cambia la vida!